Buenas tardes. Buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Me decías. Que que estaba reflexionando ahorita porque esta es la lección de eh Mich. Pero estaba verificando que la viste que en septiembre que es cuando es el cumpleaños de Mich. Diecinueve, veinte, dieciocho, septiembre, ocurren tradicionalmente, entre comillas, terremotos en México. Entonces yo estaba yéndome la lección diecid, la lección doce y uno, que es la del dieciocho de septiembre, doce y dos y dos y tres, que dieciocho, diecinueve y veinte de septiembre, para ver cómo relacionar eso con la lección de hoy, la lección catorce que dice, Dios no creó, más si este terremoto no es real, porque Dios no creó un mundo sin significado. Si quiere saber a qué me refiero, vean la entrevista que le hicimos a Mich, y ahí se enterarán, porque digo que es la lección de Mich. Vamos con eso. Hermano. Lección catorce, Dios no creó un mundo sin significado. Dice, la idea de hoy es obviamente la razón de que sea imposible que haya un mundo sin significado. Lo que Dios no creó, no existe. Y todo lo que existe, existe tal como él, como Dios lo creó. Incluso ahí, lo que Dios no creó, no existe realmente. Y todo lo que existe realmente, existe tal como él lo creó. Y mira que esta lección tiene que ver con unas lecciones que vamos a ver con la lección que tiene que ver, soy tal como Dios me creó, que se repite cuatro veces más adelante aquí en el libro de ejercicio. Tres veces. Creo que 61, 90 y bueno, 60 y algo, 90 y algo, 110, 92, 110, 161, algo así. Cuando lleguemos allá ya no vamos a acordar. Pero mira lo que está diciendo aquí, lo que Dios no creó, no existe realmente. Y todo lo que existe, existe tal como él lo creó. El mundo que ves no tiene nada que ver con nada que ver con la realidad. Es tu propia obra y no existe. Y ahí hay que, por eso en estas lecciones hacemos tanto de investigar. El mundo que ves con los ojos del cuerpo no tiene nada que ver con la realidad de la visión, de lo que te va a mostrar la visión. Los ejercicios de hoy deben practicarse con los ojos cerrados todo el tiempo. El periodo de búsqueda mental debe ser corto, a lo sumo un minuto. No lleves a cabo más de tres sesiones de práctica con la idea de hoy a menos que te sientas a gusto haciéndolas. De ser así es porque realmente entiendes su propósito. La idea de hoy es un paso más en el proceso de aprender a abandonar los pensamientos que le has conferido al mundo y a ver en su lugar la palabra de Dios. Los primeros pasos de este intercambio al que verdaderamente se le puede llamar salvación pueden ser bastante difíciles e incluso dolorosos. Algunos te conducirán directamente al miedo, más no se te dejará ahí. Irás mucho más allá de él, pues nos encaminamos hacia la paz y seguridad perfectas. Piensa mientras mantienes los ojos cerrados en todos los horrores del mundo que crucen tu mente. Hay un detalle aquí, mira, la idea de hoy es un paso más en el proceso de aprender a abandonar los pensamientos que le has escrito al mundo. Todo lo que yo le puse al mundo allí, el mundo es horroroso, el mundo es así, el mundo es así, el mundo es difícil. Y a ver en su lugar la palabra de Dios que está escrita en cada situación. Y me fui para allá atrás otra vez, Gabo, porque estaba pensando que dice algunos de ellos te conducirán directamente al miedo. O sea, coño, si este mundo, el pánico que produce decir oye, si este mundo no tiene significado, entonces qué es lo que en verdad lo tiene. Por eso la lección de ayer decía, piensa que estás compitiendo con Dios porque el ego se va a balanzar en nuestra mente a darle significado a eso que está allá afuera. Y uno nuevo, uno nuevo. No te gusta este significado, te doy otro, pero uno tiene que. Claro. No, no. Nada anda dejando cosas sin significado, dice el ego. Claro. Eso es flojo. Claro. Ahí tiene un significado. De ignorante. Obvio. O de cobarde. De cobarde. O si querés ser valiente, hacelo. No te vas a pasar por arriba, ¿no? Claro. ¿Cómo se dice eso en venezolano? ¿Qué? ¿No me vas a pasar por arriba? Sí. Yo no me voy a dejar someter por nadie. Ahí está la frase. ¿Viste que había una manera? Entonces, dice, los primeros pasos, no, me voy al barro 3. La idea de hoy es un paso más en el proceso de aprender a abandonar los pensamientos que le has conferido al mundo y a ver en su lugar la palabra de Dios. Los primeros pasos de este intercambio, al que verdaderamente se le puede llamar salvación, pueden ser bastante difíciles e incluso dolorosos. Algunos te conducirán directamente al miedo, mas no se te dejará ahí. Irás mucho más allá de él, pues, del miedo. Pues, nos encaminamos hacia la paz y la seguridad perfecta. Piensa. Incluso, no se nos dejará, mas no se te dejará allí solo. Solo. Porque vendrán poderosos compañeros de tu ayuda. Piensa mientras mantienes los ojos cerrados en todos los horrores del mundo que crucen tu mente. Nombra cada uno de ellos como si te ocurra e inmediatamente niega su realidad. Dios no lo creó, por lo tanto no lo es real. Y di por ejemplo, Dios no creó la guerra en Ucrania, por lo tanto no es real. Dios no creó el accidente de aviación donde murió Gardel, por lo tanto no es real. Dios no creó el accidente de mi papá cuando se mató con el auto. Por lo tanto, no es real. Entre los temas adecuados para la aplicación de la idea de hoy, se puede incluir a sí mismo todo aquello que temas te pueda ocurrir a ti o a cualquier persona por la que estés preocupado. Describe en cada caso el desastre en cuestión muy concretamente. No uses términos abstractos, por ejemplo, no digas Dios no creó las enfermedades. No, 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 no. Dios no creó el cáncer de páncreas que tengo en grado 4 hoy. Dios no creó el lupus con doble ACV que tengo hoy. Nombre, apellido. O los ataques cardíacos o lo que sea que te cause temor. Lo que estás contemplando es tu repertorio personal de horrores. Esas cosas son partes del mundo que ves. Algunas de ellas son ilusiones que compartes con los demás y otras son partes de tu infierno personal. Eso no importa. Lo que Dios no creó solo puede estar en tu propia mente, separada de la suya. Por consiguiente, no tiene significado. En reconocimiento de este hecho, concluye las sesiones de práctica repitiendo la idea de hoy. Dios no creó un mundo sin significado. La idea de hoy puede aplicarse igualmente a parte de las sesiones de práctica a cualquier cosa que te perturbe a lo largo del día. Sé muy específico al aplicarla. Y di, Dios no creó un mundo sin significado. No creó esta situación en mi matrimonio, por ejemplo. Que te esté perturbando. Lo que vos quieras. Ahí le agregás. Vos que estás viendo esto, agregale. Lo que sea. No creó esta situación sin trabajo. No me creó que me creo menos que nada. No creó a un marido que no me considera. No creó un hijo drogadicto. Por lo tanto, no es real. Gente, hay un montón para hacer hoy. Así es. 14 de enero. Inventario personal de errores y de horrores. Hermano, es ahí. Tenemos programa de radio. Chivediamo. Chivediamo. ¿Has a querido? ¿Has a querido? Gracias por ver el video.